Netanyahu miente y no deja de mentir. Si bien los detalles del bombardeo al hospital de Al-Ajli del 17 de octubre aún no están del todo claros, sí podemos confirmar que los argumentos presentados por su gobierno para probar que los autores fueron los palestinos están plagados de mentiras. En primer lugar, dijeron que los hospitales no son un objetivo militar israelí, algo que es completamente falso. En segundo lugar, luego del ataque, fuentes oficiales presentaron videos que luego tuvieron que eliminar porque no correspondían a la fecha del ataque y las mentiras no terminan ahí. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La responsabilidad del ataque al hospital Al-Ajli sigue apuntando a Benjamín Netanyahu. El único elemento que nos impide afirmar esto con total seguridad es el hecho de que, según diversos especialistas, el cráter que produjo el bombardeo es significativamente menor al que suelen dejar los ataques aéreos israelíes. Este elemento obliga a manejarnos con cierta cautela y a escuchar lo que tiene para decir el gobierno de Netanyahu, el cual rápidamente le echó la culpa a un cohete fallido de la resistencia palestina, lo que parece difícil de creer. Pues bien, llegado a este punto, hay que decir que los argumentos presentados por Netanyahu, para defender su versión, están plagadas de mentiras. En primer lugar, dijeron que ellos no atacaban los vitales, lo cual es totalmente falso. El contraalmirante Daniel Agari, portavoz principal del ejército israelí, aseguró durante la conferencia de prensa que presentó la versión de su gobierno de que Israel no bombardea hospitales. Sin embargo, según el diario español público, la Organización Mundial de la Salud había documentado hasta el momento de este episodio al menos 48 ataques israelíes contra la asistencia sanitaria en Gaza desde que comenzaron las hostilidades. En su informe, el organismo contabilizaba daños en 19 instalaciones sanitarias y 20 ambulancias, así como 12 trabajadores sanitarios que perdieron la vida en pleno servicio y 20 que resultaron heridos. El ente sanitario también reveló que el hospital era uno de los 20 del norte de la franja de Gaza sobre los que pesaban órdenes de evacuación del ejército israelí. Esta orden también fue confirmada por la diócesis episcopal de Jerusalén que gestiona el hospital atacado. Según el New York Times, la administración del centro sanitario había recibido al menos tres advertencias del ejército israelí para evacuar sus salas. El arzobispo de la diócesis, Hossam Naoum, afirmó que las advertencias fueron emitidas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto que fueron enviados directamente a su administración de manera independiente de las advertencias generales dadas a más de un millón de residentes del norte de la franja de Gaza. El ejército israelí reconoció que llamó al hospital en los últimos días, pero declaró que había sido simplemente para alentar a los residentes a huir hacia el sur, no para advertir sobre un ataque específico contra el hospital. Amnom Scheffler, portavoz militar, dijo, no era de ninguna manera un objetivo, una flagrante mentira, como reconoce el propio The New York Times. Las instalaciones sanitarias, si son un objetivo de los bombardeos de Tel Aviv, y lo son desde siempre, en el mencionado artículo del diario estadounidense se puede leer lo siguiente, Los gazatíes han descubierto que ningún lugar es seguro porque casas, mezquitas, escuelas y hospitales han sido atacados. El Times también consigna que según la administración del hospital, el 14 de octubre dos proyectiles israelíes ya habían impactado en sus instalaciones, dañando el cuarto piso donde se ubica un centro de diagnóstico y las unidades de ultrasonido y mamografía, ataque también que fue negado por el ejército israelí. Por su parte, hay que decir que las primeras reacciones de las autoridades israelíes fueron bastante confusas. Los medios españoles CTXT, el Confidencial y el Diario, informaron que el mencionado portavoz militar Daniel Agari tuvo que eliminar unos videos que compartió en X luego de que se descubrieran discrepancias en las marcas de tiempo. Según CTXT, para probar su tesis, Israel presentó un video de un cohete lanzado por Hamas, pero de hace un año. Cuando se descubrió el error temporal, subieron otro que sí correspondía con el día del ataque, pero no en la hora en la que sucedió. Según el diario, estaba desfasado unos 40 minutos después de la explosión. Luego de estas imprecisiones, la versión oficial israelí trató de ajustar su argumento. Dijeron que la explosión fue causada por un cohete defectuoso que formaba parte de una ráfaga de proyectiles lanzados por el segundo grupo armado más activo de Gaza después de las milicias de Hamas desde un cementerio cercano al hospital. Para probar esto, se apoyaron en imágenes emitidas en directo por la cadena árabe al-Shazira, más afecta al bando palestino, en la que se ve el supuesto proyectil en el aire. Se aprecia una explosión y segundos después se ven dos explosiones en el suelo, la segunda de ellas en el hospital al-Ajli. La afirmación del gobierno de Netanyahu generó la reacción de la cadena qatarí. Al-Shazira recogió el guante y llevó a cabo una investigación de estas imágenes y llegó a la conclusión de que no demuestran que la explosión del hospital al-Ajli fuera provocada por un cohete defectuoso lanzado desde Gaza. Las múltiples imágenes presentadas por el canal árabe, debidamente geolocalizadas, muestran un cohete lanzado desde Gaza que explota en el aire y que se desintegra en ese momento, por lo que no llega con capacidad para causar daños en el suelo. Además, muestra cómo minutos antes de la explosión en el hospital caen bombas israelíes en los alrededores. La investigación de Al-Shazira muestra videos que registran cuatro bombardeos israelíes en las cercanías del hospital. Los ataques se suceden a las 18.54.28, a las 18.55.3, a las 18.57.42 y a las 18.58.4 en coincidencia con el momento del impacto en el centro médico a eso de las 19. El gobierno de Netanyahu había asegurado que no había realizado ninguna operación en las cercanías del hospital en aquel momento. Los videos presentados también muestran una ambulancia de cohetes lanzados desde la franja de Gaza a esos momentos que son interceptados por la cúpula de hierro el Sistema de Defensa Aérea de Israel. A continuación muestra el lanzamiento de un solo cohete, también interceptado por la cúpula de hierro a las 18.59.50. En las imágenes se puede observar cómo aparentemente el proyectil queda totalmente destruido en el aire, lo que no podría causar daños al caer. La cadena asegura que ese fue el último lanzamiento efectuado por la resistencia palestina antes de la explosión en el hospital. Cinco segundos después de ser interceptado, las cámaras registran una explosión en Gaza, seguida, dos segundos después, por una explosión mucho mayor. Esta última sería la cual habría impactado en el hospital. En base a estas imágenes disponibles, Al-Shazira concluye que no existen pruebas que demuestren que la catástrofe del hospital fue causada por un cohete fallido lanzado por las propias fuerzas palestinas, desmontando de esta forma la versión oficial defendida por Israel. Cabe destacar que esta investigación del canal árabe no debe la a quien estuvo detrás del ataque, simplemente demuestra que lo dicho por el gobierno de Netanyahu era falso. Por último, queda por analizar otra de las pruebas presentadas por Tel Aviv, una conversación telefónica entre dos militantes de Hamas que afirman que la explosión se debió a un cohete fallido. Luego de revisar la grabación, la cadena británica Channel 4 concluyó que el lenguaje, el tono y el acento no parece corresponderse con el usado por miembros de la organización palestina. Tampoco es habitual que estos comenten las operaciones por teléfono, además de que suelen usar nombres en clave para referirse a localizaciones y efectivos. Recaudos tomados porque saben que sus llamadas son vigiladas por los servicios de ingeniería hebreos. Por su parte, el medio británico, en coincidencia con Al-Shazira, tampoco encontró pruebas que respalden la teoría del cohete fallido. ¿Estaremos ante otro cínico engaño israelí? Todo parece indicar que sí. Lo cierto es que han mentido descaradamente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande